En Universo Electrónico encontrarás los mejores precios en máquinas de videojuegos, refacciones y todo lo relacionado a la industria del videojuego. Universo Electrónico También contamos con venta de la mejor silla de todo el país, marca mobiliario, así como venta de mesas, inflables, rocolas a los mejores precios. Universo Electrónico Invierte en el negocio que no pasa de moda y es 100% rentable. Estamos ubicados en Boulevard Mariano Escobedo, 4023, Colonia San Isidro, León, Guanajuato. Contáctanos vía WhatsApp a 477-217-9754 Y recuerda, con los mejores precios de Universo Electrónico, tu negocio gana desde la compra. Universo Electrónico